Hoy les explicaremos lo que es vectores Nos dice que una magnitud que tiene módulo de dirección es un vector y se representa con una flecha La flecha nos indica la dirección Y la magnitud nos indica el módulo Existen lo que es escalares Y vectoriales Las escaleras entran el tiempo y la masa Las vectoriales, velocidad Aceleración Y desplazamiento Como pueden observar, ahí tenemos las dos figuras donde nos indica el vector A y el vector B Que si sumamos A y B nos da un nuevo vector y es AB Sobre la otra figura podemos observar A igual a B y si restamos AB nos queda A menos P que es el nuevo vector Nos dice que si A y B son perpendiculares Subproducto escalar Y con esto terminamos lo que es el tema de ductores Subtención Gracias por ver el video